La relación jurídica tributaria aspectos del tributo. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Zarcos. En esta ocasión abordaremos los aspectos más relevantes de la llamada relación jurídica tributaria vinculada con el tributo. El poder tributario viene a ser el sentido de la llamada potestad tributaria, la cual se divide en originaria y derivada. El poder tributario originario a partir del cual el Congreso al elaborar leyes tributarias que están dentro de sus facultades delegadas por la democracia representativa. El poder tributario derivado es aquel a través del cual el poder ejecutivo tiene la facultad limitada que ha sido delegada directamente a fin de poder crear, modificar aranceles y tasas. El tributo es la prestación dineraria a favor del Estado que esté en virtud de su just imperium puede establecer mediante una norma para el cumplimiento de los contribuyentes. La obligación jurídicamente pecuniaria ex ley que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esta situación por voluntad de la ley, es la concepción del tributo en nuestro Tribunal Constitucional Peruano. La clasificación tripartita del tributo comprende impuesto, contribución y tasa. Impuesto, aquel que no origina una contraprestación directa de parte del Estado, ejemplo el IGB. Contribución, como el sujeto pasivo obtiene un beneficio, entre ellos el pago por concepto de Senat y Sencico y la tasa en la prestación efectiva de un servicio individualizado, que a su vez se va a subdividir en arbitrios, en derechos y en licencias. Los tributos vinculados están en virtud a la relación entre el hecho imponible y la retribución del Estado, es decir, las tasas y las contribuciones. Sin embargo, los tributos no vinculados aquí pues no hay relación entre el hecho imponible y la actividad estatal, ejemplo, los impuestos. Finalmente, el sistema tributario es el responsable de generar la mayor parte de la recaudación necesaria a fin de poder financiar los servicios prestados por el Estado. Te invito a seguir participando de nuestras próximas sesiones.